Y yo que pensaba que habías olvidado Todas esas cosas que un día te pedí Todas las canciones que un día te escribí Y me he dado cuenta que han estado allí Haciendo memoria delante de ti No te has olvidado de lo que escribí Pero me conoces y es tu decisión Y a su tiempo me darás lo que es mejor Mis anhelos tienen tu color Tienen el latido de tu corazón No quiero nada sin tu dirección Todos mis anhelos son de ti Señor Tienen tu carencia, tienen tu pasión No me importa nada, es solo tu favor Y yo que pensaba que habías olvidado Todas esas cosas que un día te pedí Todas las canciones Y un día te escribí Y me he dado cuenta que han estado allí Haciendo memoria delante de ti No te has olvidado De lo que escribí Pero me conoces y es tu decisión Y a su tiempo me darás lo que es mejor Todos mis anhelos tienen tu color Tienen el latido de tu corazón Yo no quiero nada sin tu dirección Todos mis anhelos son de ti Señor Tienen tu cadencia, tienen tu pasión No me importa nada, es solo tu favor 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 No me importa nada, es solo tu favor